Vámonos con la cantante Toñita, la negra de oro, que reveló que existe un gran obstáculo para que se reúna la primera generación de la academia, el ego. Toñita Salazar ve prácticamente imposible que algún día toda la primera generación de la academia pueda reunirse. Lo dijo Raúl y creo que es la postura mía. Es muy complicado juntar a 14 personas con diferentes pensamientos y diferentes gustos y diferentes pensamientos de estatus, se puede decir. Entonces, creo yo que por el cariño de la gente que le tenemos y agradecida siempre, creo que es algo que vamos a llevar en el corazón todos, cada uno, sin excepción. Pero el juntarnos, si tiene que, una, sería que una empresa dijera, me aviento el paquete, eso es cierto. Dos, marcarles desde un principio que no hay egos ni estrellitis. Tres, que es por un bien común y no por levantar ninguna carrera en especial o porque alguien se crea más o porque alguien sea ganador o perdedor. Creo yo que todos somos iguales. Y es que la cantante comparte que, tras algunos intentos, el ego de ciertos compañeros ha hecho que no se pueda realizar una gira exitosa. Yo creo que cuando les apriete el calzón, se oye mal, pero cuando les apriete el calzón y quieran, va a ser muy complicado. Te voy a explicar por qué. Porque los que estuvimos ahí nos dedicamos a hacer las cosas y de corazón, sin maldad, sin querer sobresalir, simplemente por trabajar. También nos cansamos con los años de ver que no se quieren juntar por egos, no se quieren juntar por, perdón por la palabra o porque piensan que están en otro estatus. O porque, voy a decir la palabra correcta, quizás se me vengan muchas cosas encima por esto, por lo que voy a decir. Pero, para algunos, juntarse con primeras generaciones de meditar o retroceder. Pero creo que cuando les apriete el calzón, van a querer. Y en el momento en que algunos acepten que todos somos iguales y que merecemos el mismo respeto, creo que se va a dar la oportunidad. Mientras tanto, si no se llega a ese acuerdo y otros se sienten más que otros, creo que no va a poder pasar. Y eso es, con todo respeto, para toda la gente. Y no lo digo por levantar problemas o, ya sabes, simplemente lo digo porque es una realidad. A veces la realidad a la gente, pues, no le gusta la verdad, pero, pues bueno. No, no estoy de acuerdo. No, igual yo. No, porque hay trayectorias, hay carreras y aunque iniciaron, aunque la carrera inició al mismo tiempo, pero a la meta han llegado pocos. Y aparte en esta vida, fíjate que desde hace, el viernes que vino al día de hoy, yo me quedé así pensando, ¿no? Todo el fin de semana, y ayer y hoy dije, a ver, Toña, siento que no he entendido que la vida es un evolucionar. Entonces, de repente comienzas con alguien y no forzosamente porque no se quieran reunir, quiere decir que se siente más o se siente menos. Simplemente ya fue su momento, trataron de reunirse cuando fue lo del auditorio. Fue un pésimo experimento, les fue muy mal y no solamente en cuestión show, sino en cuestión venta de boletos. Les fue muy mal. Quiere decir que el público ya también evolucionó, ya no. O sea, está padre recordar y ver los conciertos de ellos, pero ya al día de hoy no se les hace atractivo y es válido. Es que no está en el mismo canal, ni tampoco tiene las necesidades. Por ejemplo, los noventas Pop Tour, que va Magneto. Pues si todos estamos desempleados, vamos a cantar todos, ¿no? Ah, claro. Está Garibaldi, vamos a cantar. Si nadie, todos están desempleados, todos cantamos. Que van los Mercurio, pues estamos desempleados, todos, todos cantamos. Pero pues aquí algunos tienen trabajo. No, pero yo creo que en los noventas estás hablando, dicen, no tenemos trabajo, vamos, pero vas a ir a una superproducción. Claro, claro. Como, ¿no? O sea, de las, en verdad, impresionantes aquí en México. Ahora, yo creo que también ella tiene una cuestión muy personal, ¿no? Y sabe de quién está hablando exactamente. De Miriam. De Miriam. Por eso. Entonces, y de alguien más, ¿no? O sea, de todo el grupo que viene con las fotografías. Es más personal lo que ella dice. Y creo que es un trauma también de ella, porque cuando te comparas con alguien, tú ahí mismo te estás bajando. O sea, cuando tú quieres ver de entrada a Miriam y ella tienen dos carreras muy diferentes, tienen dos estilos diferentes. Miriam canta más boleros baladas, ella canta más cumbia ranchero sentimental. Entonces, ni el estilo es, el público, por ende, no es el mismo. Y cuando tratas de compararte o ver quién llegó más lejos, pues ahí pierdes tú, porque estás perdiendo tu energía de tu carrera en estar recordando y atacando a alguien más, en lugar de enfocarte en lo que tiene que ser, que es tu prioridad, tu carrera por tus hijos y por ti. Y yo pienso también que no es una cooperativa de talento, ¿no? Aquí sí hay quienes evolucionaron o crecieron más que otros. Y perdón, pero es la realidad. No puede ser una burocracia, así de que todos igualitos, todos somos iguales. Sí, seguramente ante Tata Dios y ante nosotros somos hermanos, pero una cosa es un Yair, por ejemplo, y otra, otro de los compañeros que yo estoy viendo las fotografías, a muchos ya no los conocemos. Sí, claro. La verdad. Sí.